Vamos a necesitar lana de tres colores, un crochet un poco más delgado que el grosor de la lana, tijeras y aguja lanera. Vamos a empezar la primera de las piezas que tenemos que hacer, que es el rombo completo. Empezamos con un nudo y hacemos tres cadenetas. Una, dos y tres cadenetas. En la primera cadeneta vamos a hacer dos varetas. Una y dos varetas. Ya tenemos la primera vuelta terminada. Continuamos con tres cadenetas. Una, dos, tres cadenetas. Giramos el tejido y hacemos en este mismo espacio una vareta. Una vareta en el espacio de en medio. Y aquí, donde tenemos las tres cadenetas de la vuelta anterior, hacemos un aumento. Es decir, hacemos dos varetas en el mismo espacio. Continuamos con tres cadenetas. Y volvemos a hacer lo mismo. Volvemos a hacer un aumento en una esquina y un aumento en la otra esquina. Hacemos el primer punto aquí, que ya será el aumento. Hacemos tres varetas en la parte central. Una, dos, tres. Y en las tres cadenetas de la vuelta anterior, hacemos un aumento. Una vareta. Y un aumento. Y así veis que ya vamos aumentando como un triángulo. Empezamos la siguiente vuelta con una, dos, tres cadenetas. Giramos el tejido. Y volvemos a hacer lo mismo. Un aumento aquí en la esquina. Varetas hasta llegar hasta la otra esquina. En este caso son cinco varetas. Una, dos, tres, cuatro, cinco varetas. Y en la otra esquina, otro aumento. Una vareta. Y la segunda vareta, que es el aumento. Continuamos con tres cadenetas. Giramos el tejido. Y volvemos a hacer lo mismo. En este caso vamos a hacer siete varetas en la parte central. Y vamos a repetir los aumentos hasta que tengamos en la parte central once varetas. Repetimos. El aumento en una esquina. Varetas en la parte central. Y en la esquina, otro aumento. Y en la esquina, otro aumento. Y hemos llegado a la vuelta donde tenemos un aumento en una esquina. Un aumento en la otra esquina. Y en la parte central tenemos las once varetas. Y ahora ya empezamos las disminuciones. Hacemos tres cadenetas. Giramos el tejido. Y hacemos una disminución de varetas. Recordemos, hacemos una vareta. Y no la terminamos. La siguiente vareta. Y las terminamos las dos a la vez. Hacemos las once varetas centrales. Y en este caso vamos a terminar la vuelta con media vareta en el último punto que nos queda. Y así veis, ya empezamos a hacer las disminuciones. En la siguiente vuelta hacemos las tres cadenetas. Giramos el tejido. Y hacemos una disminución. Una vareta y no la terminamos. Otra vareta. Y las terminamos las dos a la vez. Y así veis, ya se nos va cerrando el rombo. Y vamos a hacer lo mismo hasta que tengamos en la parte central una vareta sola. Hacemos una disminución. Varetas en la parte central. Y otra vez en la esquina otra disminución. Ya hemos llegado a la vuelta donde tenemos que hacer solo una vareta en la parte central. Hacemos una disminución. Una vareta sola. Y continuamos con otra disminución. Y vamos a hacer la última vuelta del rombo. Hacemos las tres cadenetas. Y hacemos los tres puntos en una disminución. Hacemos una vareta y no la terminamos. Dos varetas y no la terminamos. Y la tercera vareta las terminamos todas a la vez. Y ya podemos cortar el hilo. Ya tenemos un rombo terminado. Otra de las piezas que tenemos que hacer es medio rombo. Que se hace haciendo solo las vueltas de aumentos y cortamos el hilo. Para hacer la pieza del medio rombo de arriba a abajo vamos a empezar. Haciendo tres cadenetas. Y hacemos una vareta. En la primera cadeneta. Hacemos tres cadenetas más. Giramos el tejido. Y continuamos con un aumento. Una. Y dos varetas. Hacemos tres cadenetas. Giramos el tejido. Y hacemos el aumento. Y dos varetas. En este caso al hacer solo aumentos por un lado. Terminamos la vuelta con una sola vareta. Y vais a ver que esta es la parte recta del tejido. Y esta es la parte donde vamos a ir aumentando y disminuyendo. Hacemos tres cadenetas más. ¿Cómo no vamos a hacer ningún aumento? Hacemos el punto. En lugar de aquí lo hacemos en el siguiente espacio. Aquí hacemos otra vareta. Recordemos, esta es la parte recta. Aquí los aumentos. Así que nos toca un aumento. Continuamos con tres cadenetas. Giramos. Hacemos el aumento. Y varetas hasta llegar al final. Continuamos con tres cadenetas. Giramos. Como aquí no hacemos el aumento. No saltamos este punto. Lo hacemos aquí. Y hacemos una. Dos. Tres. Y aquí el aumento. Continuamos con tres cadenetas. El aumento. Y varetas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco varetas. Y la vareta en las tres cadenetas. Y aquí ya vamos a empezar a hacer las disminuaciones. Hacemos cinco varetas. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco varetas. Y aquí en la esquina vamos a hacer media vareta. Hacemos tres cadenetas. Giramos el tejido. Hacemos una disminución. Y en la esquina vamos a hacer media vareta. Y continuamos haciendo una, dos, tres, cuatro varetas. Y en la esquina la quinta. Tres cadenetas. Giramos el tejido. Aquí seguimos sin hacer ninguna disminución. Así que hacemos aquí la vareta. Hacemos una. Dos varetas. Y una disminución. Tres cadenetas. Giramos el tejido. Una disminución. Y terminamos con varetas. Una. Dos. Y tres varetas. Tres cadenetas más. Ya estamos terminando esta pieza. Hacemos una vareta. Recordemos aquí, en este lado, no hacemos disminuciones. Y una disminución. Una, dos, tres cadenetas. Giramos el tejido. Y aquí hacemos una disminución. Y ya podemos cortar el hilo. Ya tenemos el medio rombo de arriba abajo. Otra de las piezas que tenemos que hacer es hacer solo hasta los aumentos. Solo esta parte de aquí. Una vez tenemos todas las piezas, las cosemos con una aguja. Podéis ver en el esquema de la pantalla como van colocadas todas las piezas. Una vez hemos terminado de coserlas todas, nosotros hemos querido hacer un borde de medios puntos. Hemos hecho tres vueltas de medios puntos. Y ya tendremos nuestra manta de diamantes terminada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!